democracia colombiana en grave peligro el presidente petro ha venido construyendo una narrativa negativa el país necesita unirse para defender nuestra democracia sin egos ni rivalidades maría solnavia v la situación que estamos viviendo en colombia es realmente muy grave ya no son temores infundados ni especulaciones por la ideología del presidente o su pasado son amenazas reales que hace permanentemente y cada día más agresivas amenaza a distintos actores de la sociedad a los medios a los empresarios al sector financiero a los políticos a sus funcionarios pero lo más perturbador es que ya se están dando pronunciamientos y hechos dirigidos al desconocimiento de la ley del estado de derecho de la separación de poderes de las instituciones desconoce las bases de nuestra juridicidad y de nuestra historia y sociedad atacando con mentiras abiertas la construcción social y jurídica de nuestro estado fruto del trabajo honesto y erudito de muchas mentes brillantes y de estudio y dedicación seria así como de las luchas del pueblo de los gobiernos los legisladores y la justicia el presidente petro ha venido construyendo una narrativa negativa contra el país que está afectando nuestra imagen interna y sobre todo externa señalando que todo lo hecho en el país es trabajo de unos sinvergüenzas de una élite dominante y esclavista que no le interesa la equidad ni la paz y declarando que el país no tiene sino fallas producto de quienes han gobernado por 200 años por ello se debe cambiar todo es su forma de tapar su ineficiencia la criminalidad y la corrupción que nos ahogan y su mal gobierno buscando culpables que no son como hace siempre echar culpas a otros aunque sean de su gobierno construye una narrativa de un país sin avances sin logros sin nada positivo y desconoce todo el desarrollo que se ha construido a través de los años por políticos empresarios y dirigentes honestos y preparados mantiene un estado permanente de confrontación aupado por sus bodegas y la maquinaria oficial estamos siguiendo la misma ruta pisando las mismas huellas y avanzamos por el mismo camino que venezuela o nicaragua lo cual se comprueba con la información de esos países el presidente está empeñado en cambiar la estructura del estado y sus instituciones por la vía que sea habló de constituyente y cuando todos los expertos le dijeron que eso tenía un proceso legal claro en la constitución empezó a acudir a la teoría del constituyente primario el pueblo y todo lo acomoda para decir que sus reuniones populares a las que no asisten representantes de toda la población son una constituyente ahora se ha inventado apoyado por leyva el peregrino camino de que el acuerdo de paz que por lo demás fue negada en el plebiscito señala que hay que hacer un acuerdo nacional y que además no se ha cumplido lo allí firmado y por tanto tiene que hacerse la constituyente para cumplir lo allí ordenado el país necesita unirse para defender nuestra democracia sin egos ni rivalidades